Los expriistas Alejandro Murat Hinojosa, ex gobernador de Oaxaca, Adrián Rubalcaba Suárez y el ex gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila Villegas, se quitan la camiseta del PRI, la dejan por ahí maltrecha y anuncian que van a formar la agrupación política Alianza Progresista, pero para apoyar la candidatura presidencial de la morenista Claudia Sheinbaum. Dicen además que van a recolectar en todo el país más apoyos para la morenista. Según Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca, quienes hoy anuncian que se suben a la campaña de Sheinbaum, es porque han encontrado simpatía por la propuesta que tiene Proyecto y Plan y que propone la transformación de México de la doctora Sheinbaum. Mencionó que con esta alianza ven la oportunidad de contar con una gran plataforma para el diálogo, el debate y la reflexión. Por su parte, Adrián Rubalcaba, quien hizo un discurso más agresivo, pues dijo que la candidata del Frente Amplio por México, Xochitl Galvez, está más lejos de la derrota y más cerca de Alito Moreno. Esto evidentemente es un mensaje para Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Estas renuncias que no solamente hoy cobran vigencia o cobran relevancia, mejor dicho, estas renuncias de estas dirigencias. Hay otros personajes en otros estados históricamente priistas que se terminaron sumando a la campaña de Morena. Y bueno, pues en el interior del país hay también estas cada vez más claras expresiones de priistas que enojados con su dirigencia se hacen a un lado y se suman o a otras expresiones políticas o se suman a la campaña de Morena. Le reporté este anuncio que hicieron expriistas el día de ayer aquí en la Ciudad de México. El exgobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, aspirante, fue en algún momento aspirante presidencial. También el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, aspirante también presidencial del PRI. Adrián Rubalcaba, presidente municipal, alcalde aquí en la Ciudad de México, que buscaba también la jefatura de gobierno en el PRI, no lo logró. Bueno, pues todos con alguna... Y quien ya se había ido del PRI desde hace mucho, José Carlos Marín, senador de la República, que terminó finalmente un eterno aspirante a la gubernatura del Estado de Yucatán, de donde es originario. Finalmente, pues, se sumó a las filas de Morena, perdón, del Partido Verde, aliado de Morena en ese estado. Pues ayer esos cuatro PRIistas y otros dirigentes se reúnen, anuncian la conformación de un nuevo movimiento, progresista le han llamado, pero dicen ese movimiento no es más del PRI, sino del Partido Verde y, por ende, apoyo a Claudia Sheinbaum. Y esto, pues, ha evidentemente generado todas las interpretaciones que tiene el caso, ¿no? Muchos PRIistas, no solamente estos que son notables y que forman parte de una oleada, digamos, de PRIistas que han ido dejando el barco de ese maltrecho partido político, ¿no? Que lo que queda de él lo dirige Alejandro Moreno, Alito Moreno. Ya se habían ido, recuerden ustedes, Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, otros tantos PRIistas que, enojados con Alito Moreno, pues, por lo menos en sus posiciones legislativas, dijeron no más con el PRI. Bueno, estos últimos cuatro dicen, vamos con Claudia Sheinbaum. Y hasta ahí le digo, pues, la época de la temporada del chapulineo es algo normal, es parte de la vida política, sin duda. Pero esta mañana, desde Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema. Fue cuestionado, le pidieron su opinión y dijo, miren, no quiero hablar mucho, pero finalmente, como suele pasar con estas preguntas político-electorales, que son los temas que realmente al presidente le gusta, le gusta hablar, le gusta expresarse, pues terminó dando su opinión sobre estos cambios. Y esencialmente terminó validando la llegada de PRIistas al movimiento de su partido, Morena, y en especial a la candidatura de Claudia Sheinbaum, porque, como ya pasó antes, si el cambio es a Morena y los que eran malos de Malolandia, como dice el presidente, se arrepienten, entonces son bienvenidos. Así lo dijo esta mañana desde Acapulco. Todas las alianzas son buenas. Todas las alianzas. ¿Cuándo tienen un objetivo superior? La transformación del país, el beneficio al pueblo, si son buenos o son malos, si tienen mala fama o buena fama, pues eso depende, ¿no? de cómo se vean las cosas. La política se hace con mujeres y hombres y la perfección nada más corresponde o tiene que ver con el creador. Pues ahí está la postura del presidente López Obrador avalando de alguna manera, ¿no? Y dejando claro esto que ya dijo en su momento en campaña, le fue muy criticado. Mientras se arrepientan, dice el presidente, de lo malo que han hecho, tengan mala fama, pero si se arrepienten, entonces son bienvenidos en su movimiento en Morena. y y y y y y y y